¿Qué tal mi gente? Bueno, curioso que sea Belén Esteban la que haya anunciado desde ni que fuéramos, además por casualidad, que no tiene ni planteamiento ni pensamiento de decirlo, porque realmente si no le llega a preguntar María Patiño, tampoco lo dice, ¿no? O sea, ella ya está como acostumbrada, no es la primera vez que coincide con la reina Leticia y bueno, ahora ha revelado nada más y nada menos que se tiene que operar del pie, con lo cual, pues bueno, eso de verla encalzado, cómodo, durante tanto tiempo, me parece que lo vamos a ver durante aún más tiempo todavía y que va a tener que pasar por quirófano, sería la noticia bomba. Bueno, vamos a ver, vamos a ver exactamente qué habría dicho Belén Esteban y ahora vemos la última hora. Le quiero dar un beso a la ministra Elsa, que se ha portado, me ha parecido... Ah, también tengo que deciros que rompió el protocolo, como suele ser costumbre, la reina Leticia con una broma, también la vamos a ver a continuación, ¿vale? Así que mi gente, y dejándose un like, campanita, todo el rollo y todo eso. Maravillosa. Bueno, y te acercas a ella y ¿qué ocurre? Entonces me acerco a ella y cuando la veo con las playeras, nos hemos dado dos besos y... ¿Le das dos besos? Y le digo, le he dicho, ¿cómo está del pie? Y me dice, me tienen que operar. ¿Y estaba de pie o sentada? Sí, no sentada, y luego de pie, pero de pie hablando con todo el mundo, allí no había... ¿Qué le ha pasado en el pie? Pues que ha tenido... Que tiene muerto. Sí, sí. Entonces iba con playeras... Bueno, se han hecho eco hasta en la sexta, ahora lo vamos a escuchar. ¿Y le hablaste de si tenía sintonizado TEN? Yo la tengo... No, vamos a ver. Yo le he dicho que... Digo, Leticia, vamos las dos en playeras porque ella... ¿Trataste tú? No, me ha dicho que la dijera, que no la tratará ni de... Y me ha gustado mucho. ¡Guau, qué bueno! ¿Y qué más? Que la tutee. Una conversación con ella que no la tengo que tener aquí, pero... Pero dime más o menos, ¿de qué? ¡Vuele! Pero ¿tienen sintonizado TEN en la barcuela? Sí, tienen sintonizado TEN en todas las televisiones de España. Me he ocupado yo de decirlo a todo el mundo que había ahí. ¿Y las computadoras en el YouTube? No, Valdepera es lo que quiere saber si la reina Leticia te ha dicho... Yo veo TEN o tengo sintonizado TEN. No me ha dicho eso, pero sé que tiene TEN. Hombre, TEN. La última vez que vio Belén a la reina, yo casi me muero de la risa. Porque estábamos todos los compañeros y Belén... Es que es como la princesa del pueblo y en su momento la que fue princesa realmente, ¿no? Ahora reina. Bueno, me tenía allí metida que fue cuando nos metió el guardaespaldas. Pero entonces los guardaespaldas hacen así un corrillo y ella empieza a gritar... ¡La pierna! ¡La pierna! ¡La pierna! ¡La pierna! ¡Que me duele la pierna! Me agarra la mano a mí, Fran y va detrás... ¡La pierna! ¡La pierna! ¿Venía tu marido? Empieza a quitar a gente de encima, empieza a quitar a gente de encima... ¿Y cómo no recibió? Oye, el rey y la reina nos recibieron, se hicieron fotos con nosotros y le preguntamos lo de Netflix, que se veía Netflix. Los únicos que hablamos con los reyes de España fuimos nosotros dos. Bueno, no es verdad. Bueno, Lidia Lozano... Lidia no habló con ella. Lidia Lozano estaba a mí, la hoy hablamos. Porque yo me quedé contada porque se acercó y me quedé contada. Bueno, este es el anuncio, ¿vale? Vamos a ver cómo se han hecho eco. Bueno, como con la sexta y problemas, vamos a escuchar el audio de Arusero, haciéndose eco de la información de Belén Esteban. Los deportes, la reina Leticia y Belén Esteban comparten estilo en acto oficial. Pues sí, un acto oficial. Y van metida igual. Por el Banco Santander, euros de tu nómina, ese acto de clausura que ha reunido a las dos reinas, por así decirlo, y que compartían estilo porque ambas apostaron por un traje combinado con zapatillas. En el caso de la reina Leticia, lo firmaba Blaise Madrid. Y claro, es que ya sabemos que ambas tienen dolencias en los pies. En su momento, pues, pobre Belén Esteban sufrió un terrible accidente en 2022, que se rompió la tibia del peroné. Ahora sabemos que tiene esa fractura. Yo no había caído en eso, que ella llevaba deportiva desde el año 2022 por eso. No lo sabía. La reina Leticia, que tal y como ha trascendido, bueno, gracias a la conversación de la propia Belén Esteban, por lo visto, tendrá que pasar la reina Leticia finalmente por quirófano. No sabemos es que no se le está soldando bien el dedo del pie. A ver, está clarísimo. Se ha juntado que ha abusado de los tacones y se ha juntado con el golpe que se ha dado. Entonces, estaba clarísimo. Es que no estamos hablando de, bueno, lleva... Hace dos años le detectaron el neuroma de morto y ya. No, no, no. Es que hace dos años se lo detectaron y ella no ha cesado en ponerse tacones altos. Entonces, todo lo que sea un tacón de más de centímetro y medio, de más de centímetro y medio, dicen que ya es, bueno, dañino para la morfología del pie. O que haya algún tipo de complicación, pero me gusta que finalmente el titular lo dé Belén Esteban antes que la propia casa real. No, no, ha sido curioso, ¿eh? Ha sido curioso y además Belén, o sea, la reina Leticia se lo ha contado a una persona que sabía que podía decirlo, pero es como que, bueno, no le ha dado importancia, tampoco lo atiene, ¿no? Me refiero, tampoco la atiene. Que no pasa nada si lo decía y por eso no le habrá dicho, oye, no te vayas de la lengua, ¿no? Entiendo. Lo ha dado Belén Esteban. Ocurre, sin embargo, que la reina Leticia es la reina de España. Sí. La reina del pueblo. ¿El pueblo es Belén Esteban? Sí. Princesa del pueblo. No llega reina, ¿no? No, no, no. La reina podía ser Isabel Presley, reina de corazón. No, porque esta se merita. Ah, vale. Ah, es la hija, claro. Claro. Bueno, esto con respecto a que se han hecho eco en la sexta. Fijaros, ¿no? Que es una cadena que nunca se han querido hacer eco de Telecinco, pero ahora de ni que fuéramos, pues bueno, sí se han hecho eco, ¿no? No sé si en alguna ocasión, porque Alucero va un poco a sus rollos, pero es verdad que al final tienen una especie también de, bueno, una especie no, tienen un código ético que también, oye, no habléis de exclusivas de la cadena de enfrente o de la cadena contraria, ¿no? Sí que es verdad, pero bueno, entendiendo que ni que fuéramos ahora es un programa pequeñito, ¿no? Pues habrán hecho una sesión. Ahora sí, os voy a poner ese salto de protocolo de la reina Leticia para rematar este vídeo ya, ¿vale? Este sí os lo voy a poner, un poco media pantalla por tema de derechos de autor. Pero fijaros, ¿no? Así ha sido como la reina Leticia ha roto un poco el protocolo, bueno, ha roto un poco el hielo, ¿no? La broma que ha querido hacer es un poco a la persona que, digamos, ha hecho el evento de, bueno, ya que sabemos que todo lo que vas a mandar, ¿no? Comidas, recursos para personas desfavorecidas y familias que lo necesitan, ya que sabemos que es verdad, todo lo que tienes lo vas a mandar y que no es mentira. La próxima vez no me dejes para la última, como diciendo. Yo quiero hablar la primera y me quito ya de remedio, ¿no? Ministra, presidenta, gracias por invitarme, alcalde, autoridades, invitados. Saludo especial a las personas de las entidades sociales que hoy recibís esta ayuda tan valiosa y también a todas las trabajadoras y los trabajadores de este banco. Gracias a todos por acompañarnos. Estaba pensando que después de... Bueno, comentar, ¿no? Que para mí este tipo de eventos, ¿no? Ahora que va a empezar con la ruptura del protocolo, ¿no? Este tipo de eventos que se hacen para ayudar a personas desfavorecidas, que ojalá se hicieran en todas las épocas del año, porque normalmente son cosas que se hacen siempre en diciembre, con las navidades, con el año nuevo, con no sé qué, con los reyes magos... Y es como que solamente aportamos o ayudamos en fechas señaladas porque empatizamos. Pero hay que saber que ahora, en junio, también hay gente que no lo pasa bien, ¿no? No solamente quieren comer en diciembre. En fin, hay que ponerlo en medio, desde luego. O sea, regalar un paquete de arroz está muy bien, pero lo que hay que intentar es darle las herramientas para que puedan ganar ellos dinero, ¿no? También es verdad. Pero, hombre, si ayudamos que sea todo el año, ¿no? Bueno, dicho esto, ruptura de protocolo... Es muy difícil ser la última. Ángel, como hemos comprobado todo lo que mandas, a lo mejor el año que viene, puedes decidir que yo sea la primera y sea más fácil. ¿Cómo lo ves? ¿Qué tal? Ahí vamos. Bueno, solo dos mensajes, entonces. Bueno, era una especie de ruptura de protocolo, un poco de broma, ¿no? Con el que hace el evento. Ya que sabemos que lo vas a mandar de verdad, que no es una estafa, ¿no? Que la próxima vez, pues yo, el año que viene, quiero hablar la primera, ¿no? Y me quito de tener que estar esperando. Muy rápido para terminar. El primero es de gratitud. Bueno, aquí acabaría. Y nada, no sé qué pensáis con respecto al tema de la operación. Es lo que tiene. Año 2022, se le detecta el neuroma de Morton. Ella no cese en su empeño de antes muerta que sencilla. Y todo tiene un precio. Para presumir, dicen, ¿no? Que para presumir hay que sufrir. Pero una cosa es sufrir un día, un rato, algo, por lo que sea, ¿no? Y otra cosa es todos los días martirizar la morfología del pie. Con lo cual, al final, va a tener que pasar por quirófano. Comentaremos cuando tengamos alguna información más al respecto, más clara de cuándo es la fecha, exactamente de qué se va a operar. Porque entendemos que es por el neuroma de Morton. Como entendemos, ¿no? Pero como se dio un golpe también en el pie, no sabemos si también puede que sea por eso. No lo ha aclarado Belén Esteban. Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Espero vuestros comentarios. Un saludo.